El antiguo relato dice, escucha oh Sócrates, un relato que aunque extraño, es desde luego auténtico, sobre un imperio grandioso y extraordinario, donde un día moró una avanzada civilización. La Atlántida, ¿existió realmente? ¿O estaría Platón autor de esas palabras solo narrando una ficción? 2.400 años después, los investigadores se muestran escépticos. Pero los que creen en la Atlántida dicen que existen nuevas pruebas de su existencia, vistas en el relato de Platón que los guían no solo hasta la ubicación del continente desaparecido, sino hasta sus supervivientes. Enigmas de la historia. Atlántida, el continente perdido. Hace 2.400 años, el filósofo griego Platón presentó al mundo el continente perdido de la Atlántida. Describió un lugar utópico desaparecido en tan solo un día y una noche, que se hallaba enterrado en algún lugar bajo el mar. Sus palabras se convirtieron en algo más que un relato para los exploradores fascinados por la idea de hallar un continente perdido. Hoy, la carrera por dar con la Atlántida sigue tan vigente como siempre. Actualmente hay 5 expediciones en marcha en 5 zonas completamente distintas del mundo. Cada grupo cree que será el que conseguirá encontrar la Atlántida. Al parecer, cuando Platón escribió su relato, sin darse cuenta, legó una serie de pistas. Pistas como que, era una isla situada frente al estrecho denominado Las Columnas de Hércules. La isla era mayor que Libia y Asia juntas. Desde allí se tenía acceso a la masa continental cercana que bordeaba el verdadero océano. Cada grupo cree que ha descifrado correctamente tales pistas. El que esos 5 grupos de personas hayan llegado a tan diferentes interpretaciones de los mismos datos es, como en todos los misterios, la parte intrigante de esta historia. La mayoría de los investigadores convencionales concluyeron hace tiempo que la Atlántida no era más que un mito. Nadie que haya estudiado prolongadamente a Platón cree que su relato sea algo más que una ficción y salida de su fértil imaginación. Pero los que buscan la Atlántida creen que sí existió. Y si abandonaran la búsqueda, no sólo dejarían de buscar un importante vínculo con nuestro pasado, sino el descubrimiento de los secretos de una civilización avanzada. Otros lugares considerados como míticos, como la Troya de Homero, resultaron tener una ubicación real, como Heinrich Schliemann demostró a finales del siglo XIX. descubrió la verdadera Troya y cinco niveles de construcción que tenían miles de años de antigüedad. Por supuesto que todos se mofaron de él y lo criticaron, pero al final demostró que tenía razón. Y también existe otro detalle. Platón recalcó que su relato sobre la Atlántida era real, no ficción. Los que buscan la Atlántida toman a Platón al pie de la letra. Ojalá el autor hubiese descrito más claramente dónde estaba el continente desaparecido. Para muchos, el lugar más lógico para buscar la Atlántida es Grecia, donde vivió Platón. Pero algunos investigadores han centrado su atención en el corredor caribeño de Yucatán. Dicen que aquí coinciden muchas de las pistas dadas por Platón. Para empezar, él dijo que la Atlántida estaba en el océano Atlántico. En este episodio examinaremos dos de esas expediciones. Una emprendida por un antropólogo que busque indicios de supervivientes de la Atlántida en las antiguas esculturas de la península de Yucatán. La otra por un psicólogo y una orientadora que intentan hallar rastros del continente desaparecido en las Bahamas. Algo que no le será nada fácil. Si la Atlántida existió de verdad, su ubicación ha quedado bien oculta por el tiempo, o la arena y el agua a lo largo de los pasados 11.000 años. El relato de la Atlántida cuenta que era un gran imperio donde sus habitantes vivían en el paraíso. Un lugar con vegetación exuberante. Con animales de todas clases. Palacios de oro, marfil y plata, donde una sociedad avanzada contaba con electricidad, agua corriente, caliente y fría, y navegaba por las aguas del mundo antes de acabar corrompida por su propio poder. Los doctores Greg y Laura Liddle conocen el relato de la Atlántida tan bien como cualquiera. Las pistas de Platón y el trabajo de otros que los precedieron han convencido a este matrimonio de que debía centrar su búsqueda del continente perdido en las Bahamas. Aunque les cuesta admitir que están buscando la Atlántida. Estuvimos por allí y lo vi desde la cima. A muchos investigadores no les gusta admitir que buscan la Atlántida, porque se cree que la Atlántida es una ficción, una leyenda. Los arqueólogos norteamericanos convencionales afirman que la Atlántida no existió, pero en realidad dicen eso porque ninguno de los que la buscamos ha presentado pruebas contundentes que ellos acepten. El matrimonio Liddle se ha propuesto hallar pruebas suficientes que convenzan a los arqueólogos convencionales y que así al menos admitan una posible existencia. De las cinco expediciones en marcha, la de las Bahamas cuenta con mayores posibilidades de hallar algo. Simplemente porque el lugar ha sido explorado por muchas más personas durante casi 40 años. El mayor indicio hallado hasta ahora es una formación rocosa de 480 metros en la costa de la isla de Bimini, llamada Camino de Bimini. Es una estructura que parece construida piedra a piedra según un plano. Los que creen que las Islas Bahamas en un tiempo fueron parte de la Atlántida piensan que el camino de Bimini pudo haber sido un rompeolas que cerraba un puerto de la capital, Poseidópolis, donde los atlantes atracaban sus barcos entre viaje y viaje por el mundo. El camino lo descubrió un piloto en 1968. Un geólogo tomó muestras del interior de las rocas en los años 70 y dictaminó, para decepción de los buscadores de la Atlántida, que eran rocas de playas naturales. Han dicho que son formaciones muy comunes y abundantes. Hemos buscado por todas partes y no hemos encontrado rocas de playa naturales que presenten hileras de bloques cuadrados y rectangulares bien colocados. En 36 años de búsqueda en las Bahamas, los exploradores también han hallado columnas alargadas de mármol, bloques de roca y muros, muy parecidos a los de emplazamientos antiguos como el de Stonehenge. Y grandes formaciones de 150 a 300 metros de diámetro, en forma de figuras geométricas y letras, que no tienen explicación, salvo que alguien las pusiera ahí. En una de sus expediciones, los Dietl decidieron investigar esas formaciones y descubrieron que no eran más que pasto de tortuga. Una formación interesante. De algas y esponjas. Principalmente algas. Parte del objeto de una investigación científica es obtener un resultado. No importa que sea positivo o negativo, siempre tiene su importancia. Así que tanto si esas formaciones resultan ser obra del hombre como si no, habremos averiguado la verdad sobre ellas. Y eso es lo que nos interesa. No queremos demostrar que existió o no la Atlántida, solo queremos saber qué son esas formaciones. No demostraremos que existió la Atlántida con un fragmento de cerámica, ni tampoco con una punta de flecha. Buscamos estructuras, muros de piedras reales, edificios de piedra, y nadie cuestionará su existencia al ver las pruebas. Eso es lo que buscamos. En el año 2003, los Lidl hallaron algo, a 160 kilómetros del camino de Bimine, en la costa de la mayor de las islas Bahamas, Andros. Iremos a Morgan's Bluff, rodeando el extremo noroeste de Andros, hasta Nicholstown. En Nicholstown, hay una pequeña bahía, que es el punto que más nos interesa. En esa pequeña bahía, una cámara submarina, los llevó hasta una estructura, que nunca habían visto hasta entonces. Manténlo a menos de dos nudos, si es posible. Greg tenía una cámara submarina, que les ayudó en su búsqueda. Es una pequeña cámara conectada, a un videoscopio, que transmite imágenes de lo que capta, muy parecido, al rover de la NASA, que transmite imágenes de Marte. Ven a ver esto. Gracias a estas sencillas imágenes, Greg pudo ver, que había debajo del barco. No era un fondo oceánico corriente, sino que la imagen mostraba, una capa de roca. Una estructura, que tras un examen más detenido, era parecida al camino de Bimini, pero mucho mayor. La llamaron, plataforma de Andros. 2508 norte y 78 oeste. ¿Quieres seguir adelante? Sí, gira y sigue un poco más. Está turbio. Creen que la plataforma, permaneció oculta en la arena, durante siglos, hasta que el huracán Andrew, pasó por aquí en 1992. La estudiamos en la primavera, del año 2003. Y hemos vuelto unas cinco veces, desde entonces, para cartografiar el lugar. Cuando hallaron la plataforma, en 2003, documentaron su hallazgo. Esta es su filmación. En un principio, tuvimos dudas. Pero al ver las hileras de Rocas Unidas, tuvimos claro que no era una formación natural, porque las separaciones aparecen a intervalos muy regulares. La roca sí parecen estar dispuestas en línea recta, y en esta grabación se ve que hay separaciones entre ellas. La longitud total aproximada es de unos 364 metros. En algunas zonas presenta una continuidad uniforme. Mide unos 45 metros de ancho, con tres partes o tres hileras de 15 metros cada una. Gran parte de la extensión está cubierta de arena, y cada vez que venimos hay diferentes zonas cubiertas de arena. No somos geólogos, pero las zonas de la plataforma que hemos examinado, tienen aspecto de fabricadas por el hombre, porque los intervalos entre los bloques son muy regulares. Las rocas y las separaciones eran fáciles de ver entonces. Los líderes esperan que después de casi dos años, la plataforma siga aún intacta. A ver qué podemos captar desde la superficie. Pero hay cierto nerviosismo por lo que puedan hallar en este viaje. Hay mucha más arena que las otras veces. El huracán Jim azotó esta región en 2004. No tienen ni idea de si habrá descubierto más la plataforma, o la habrá vuelto a cubrir de arena. Espera un momento, quiero observar mejor esto. ¿Saben dónde está la estructura? Hay muchísima arena. Pero es un océano grande. Vuelven a usar la cámara submarina para intentar localizar la parte principal de la estructura. Más o menos aquí es donde estaba, sí. Una vez localizada, bucean en la zona para inspeccionarla. Así que mientras Laura filma desde la superficie, Greg se sumerge para observar desde más cerca. El huracán Andrew la descubrió en 1992. Ahora, en 2004, ha vuelto a cubrirla el huracán Jim. ¿Huracán Jim? Es una decepción. Está totalmente cubierta. Pero volverán en otro momento. Tarde o temprano, por aquí aparecerá alguna prueba contundente e irrefutable. Si los atlantes antaño atracaban sus barcos en esta bahía, tendrían fácil acceso a las aguas del mundo entero. Sus viajes los llevarían a tierras que ocuparían un lugar importante en su futuro. Tierras todavía perdidas en el tiempo, con sus antiguos secretos e inquietantes misterios. Hace 2400 años, el filósofo Platón presentó al mundo el continente perdido de la Atlántida. Su descripción del antiguo imperio fue tan vívida y fascinante, que los investigadores emprendieron una búsqueda para hallarlo y descubrir sus secretos. El escritor y antropólogo George Erikson lleva 25 años buscando indicios de la Atlántida en la península de Yucatán y en otras partes de Sudamérica. Este es el gran templo de Tulum. A Erikson no le interesa hallar restos del continente desaparecido como a muchos otros. Lo que él busca es el rastro de los supervivientes. En el libro que escribió, junto con el profesor Ivar Saab, Atlantis in America, Erikson sostiene que algunos atlantes sobrevivieron a la destrucción de su continente y hallaron refugio en Sudamérica y Centroamérica. La teoría de Erikson se basa en su interpretación de las pistas de Platón y en su propia teoría de dónde estaba la Atlántida. El territorio actual que formaba parte de la Atlántida es la península de Yucatán, que se extendería a otros 240 kilómetros hacia el norte. Cuba, que sería el doble de grande que hoy día, las Bahamas, aunque en vez de varias islas habría un solo gran banco, el gran banco de las Bahamas. Hace 11.500 años, toda esa zona estaba por encima del nivel del mar. La explicación habitual de por qué nadie consigue hallar la Atlántida es que se hundió hace 11.500 años debido a un gran terremoto que la hundió bajo miles de metros de agua. Pero ha surgido otra teoría entre los que buscan el continente perdido que dice que la causa fue algo más devastador. Se produjo alguna catástrofe de enormes dimensiones derivada probablemente del impacto de un cometa que literalmente destruyó todo rastro de vida y cualquier muestra de civilización en todas estas islas. Este es el motivo que tanto el matrimonio Lidl como Erickson, que no se conocen, creen que destruyó la Atlántida. Días antes de la destrucción, los atlantes tal vez observaron el cielo para guiarse en sus viajes por todo el mundo y vieron en él algo distinto a las estrellas habituales, algo mucho más brillante. Los animales estaban inquietos porque captaban algo. De repente, el cielo se llenaría de luz y después la destrucción. En un día el poderoso imperio de la Atlántida se hundió. Aunque a los astrónomos por lo general no les gusta tomar parte en el tema de la Atlántida, el doctor Mark Hammergren del planetario Adler de Chicago accedió a hablarnos sobre la posibilidad de que un cometa destruyese la Atlántida. Al examinar el historial geológico, que es bastante completo en lo que se refiere a hace 11.000 años, un mero instante en geología, no aparece ni rastro de un gran impacto, algo que pudiese haber destruido un país pequeño. Hammergren dice que si de verdad la Atlántida hubiese resultado destruida por un asteroide, no habría quedado ningún Atlante vivo para contarle a sus nietos lo ocurrido. Eso constituye una gran pega en la teoría de la Atlántida. Si el impacto fue lo bastante potente para aniquilar por completo la isla, para borrarla por completo de la faz de la Tierra y sumergirla en el mar, ¿cómo se explica que tras semejante impacto quedasen supervivientes cerca de ese lugar? George Erickson tiene una teoría distinta. Cree que unos cuantos Atlantes lograron sobrevivir y dejaron prueba de ello. Según él, la prueba figura en los escritos de Platón. Y aquí, en las misteriosas ruinas de la península de Yucatán, a donde según él, algunos de los Atlantes supervivientes emigraron tras la destrucción de su patria. Erickson cree que estas ruinas no fueron construidas en un principio por los mayas, sino por los Atlantes. Este, según él dice, es el aspecto que tenían las pirámides de la Atlántida. Alega cuatro factores para apoyar su teoría. En primer lugar, el estilo arquitectónico atrante frente al maya. Hay pruebas de que esa pirámide se reconstruyó en cinco ocasiones. Nadie va a derribar esta estructura para desvelar las primitivas, pero quizás cada una de ellas era más perfecta que la otra o menos perfecta. Es corriente hallar en el mundo maya que las estructuras más antiguas son más perfectas y son más cercanas a la época de la Atlántida. Segundo factor, las imágenes de elefantes en los edificios. Platón dijo que en la Atlántida había elefantes. Esos animales no existían en Centroamérica durante el periodo maya hace mil o tres mil años. Los científicos convencionales han dicho que las figuras de elefantes son de guacamayos, un ave similar al loro, pero no se trata de un loro, sino de la trompa de un elefante. Tercer factor, las esculturas de lo que parecen ser hombres con bigote. En todo el territorio maya hay imágenes de hombres de mandíbula cuadrada y con barba bien visible, a menudo acompañada de bigote. Los pobladores mayas no tenían bello facial. Cuarto factor, las esculturas budistas y negroides de las ruinas demuestran que llegaron extranjeros a Yucatán a través del corredor navegable de la Atlántida. Platón dijo varias veces que la Atlántida era una isla continental que comunicaba los océanos de los demás continentes del mundo. Y eso es exactamente lo que hace el centro de las dos Américas. Pero Gary Feynman, conservador del Departamento de Antropología del Museo Phil de Historia Natural de Chicago, cree que lo que Erickson considera pruebas de que hubo atlantes supervivientes tiene una explicación. Los mayas cambiaron de estilo arquitectónico a través de los siglos. Y lo que parecen esculturas de hombres con bigote son figuras mayas sobrenaturales. No hay pruebas concluyentes de la presencia de tales extranjeros en Yucatán. Y las que parecen trompas de elefante son también figuras sobrenaturales, esta vez con nariz larga. Para que se pueda hacer una nueva interpretación del mundo maya, opino que los que rechazan décadas de trabajo y meditación arqueológica deben presentar una serie de pruebas que apoyen sus teorías. Y por ahora no he visto ninguna. Los científicos calculan que sólo se ha hallado el 10% de las ruinas de Yucatán. Los templos, aún cubiertos por siglos de vegetación, quizás contengan nuevos indicios que zangen la polémica sobre quién construyó estas edificaciones. Por ahora, el misterio de la Atlántida sigue vigente. A comienzos del siglo XX, la historia de la Atlántida se tornó incluso más surrealista y misteriosa, cuando un Ostradamus moderno anunció al mundo que había visto en sueños el continente perdido y sabía dónde se ubicaba. Como si las pistas de Platón para localizar la Atlántida no fuesen suficiente misterio, durante la primera mitad del siglo XX la historia dio un nuevo giro. Un visionario de nuestros días llamado Edgar Cayce anunció al mundo que había visto en sueños el continente perdido y sabía exactamente dónde se hallaba. Dijo que sus avanzados pobladores habían dominado la cirugía con rayo láser. Tenían naves que navegaban por el aire y bajo el agua. Habían creado gases que les permitían levantar piedras pesadas para construir templos y tenían un potente cristal que concentraba la energía del sol y proporcionaba luz, calor y electricidad a los atlantes. Sus vívidas descripciones del continente perdido eran fascinantes. A principios de los años 20 unas personas fueron a visitarlo para hacerle unas preguntas. Le dijeron que ya que podía hacer diagnósticos exactos a distancia si tenía acceso a algún conocimiento universal avanzado tal vez podría aportarles más datos sobre filosofía, la creación del mundo o darles más información sobre él. En los años 30 y 40 muchas personas consideraban a Cayce un Nostradamus de la era era moderna. Cayce hizo cientos de predicciones acertadas sobre la primera y segunda guerra mundial, la quiebra de la bolsa de Nueva York y la independencia de la India. Sus profecías sobre la Atlántida son las más populares. Igual que Platón, Cayce dio a los futuros exploradores una serie de pistas sobre la ubicación de la Atlántida. Profetizó que a finales de los 60 se hallarían partes de la Atlántida. El camino de Binnini se descubrió en 1968. Cayce murió en 1945 pero su proyecto siguió adelante gracias a su organización la Fundación AR Edgar Cayce. Durante 36 años la Fundación ha patrocinado exploraciones para buscar pruebas del continente perdido. Hoy los líder son los principales investigadores de este proyecto de búsqueda. Una de nuestras tareas es mantenernos al corriente de las investigaciones arqueológicas actuales. También realizamos viajes como este para examinar estos lugares que se han investigado en el pasado y ver si ofrecen posibilidades de estudio en el futuro. Trabajan sobre todo en la isla de Andros la mayor de las islas Bahamas donde hallaron una gran estructura submarina que llamaron Plataforma de Andros en 2003. Hay otros factores que apoyan nuestra teoría sobre la Plataforma de Andros. Uno es que hay tres hileras donde las rocas de playa, los bloques gigantes descansan sobre otras rocas de playa. La roca de playa natural no se comporta así y además tienen más altura a medida que aumenta la profundidad. La roca de playa tampoco se comporta así. El matrimonio Lidl cree que la Plataforma igual que el camino de Bimini antaño pudo ser un rompeolas donde los atrantes atragaban sus barcos entre viaje y viaje. He hablado con varios geólogos sobre esa zona algunos de ellos geólogos muy conocidos ninguno que haya trabajado antes en estas áreas quise una opinión independiente y están dispuestos a venir a examinar la zona pero el gran problema es el patrocinio. Mientras esperan continúan investigando otros posibles indicios de la Atlántida en su última visita decidieron investigar una información sobre una cueva submarina descubierta hace 32 años lo que dicen que había dentro de ella es lo más interesante de la investigación el explorador que la encontró en 1973 Ger Sawinski dijo que tomó esta foto de unos jeroglíficos hallados en una pared de la cueva ¿serían auténticos? tenía sus dudas pero si lo eran podría ser la prueba que el matrimonio Lidl está buscando pero de camino al lugar que Sawinski describió a los Lidl el motor del barco emite su último estertor hay que tomar medidas extremas incluso el equipo de filmación debe echar una mano para llevar el barco a la deriva cerca de la orilla y la tripulación a tierra con todo estamos a poca distancia de la supuesta ubicación de la cueva tendría que estar por esta zona arenosa y pronto encuentran a alguien que les ayude ¿había una por allí? un nativo que dice haber buceado en un hoyo de la playa donde había cuevas submarinas ¿aparecía y desaparecía? sí un hoyo profundo que desaparece ¿es allí donde está Mickey? sí, un poco más allá un poco más ¿buceaba en él? antes sí hace unos años aparecía y desaparecía aparecía y desaparecía se llenaba de arena y después se vaciaba sí ¿puede llevarnos hasta él y mostrarnos dónde estaba? antes pescábamos en él ¿sabe? por esa zona de ahí estaba por esa zona sí, más o menos claro porque ahora está cuando subía la marea desaparecía le agradezco mucho su ayuda de nada sí aquí hay un hoyo y comienzan a cavar los líderes no esperaban tener que cavar en la orilla por lo que habían investigado pensaban que la cueva estaría en el mar aquí hay dos hoyos sí, es verdad el aire hace burbujas pero lo que les ha contado el nativo los estimula puede haber un hoyo profundo bajo la arena toda esta isla está plagada de cuevas la isla entera es un laberinto hay un hoyo, Mick ¿hay un hoyo? sí no es raro encontrar cuevas por aquí ¿hemos traído una cuerda? no pero sí que sería raro encontrar grabados en una cueva desde luego sería extraordinario que si esos petroglifos son los únicos de andros se encontraran aquí no vayas a darme con el palo vaya olor qué olor tan raro hay las rocas de la playa son blandas tras cavar una hora resulta evidente que con tales herramientas improvisadas no conseguirán despejar el hoyo si esta es la cueva donde se hallaron los jeroglíficos no van a encontrarla en esta expedición sí, no se puede hacer más decepcionado sí, en cierto modo pero de haber sido fácil de encontrar si la cueva fuese muy accesible alguien la habría hallado ya e informado de ello claro que estamos decepcionados no obstante lo que hemos aprendido en estos viajes es que lo que parece mala suerte a veces se transforma en buena solo hay que tener paciencia y quién sabe en nuestro próximo viaje tal vez lo consigamos en este viaje queda por investigar otra pieza del rompecabezas de Andros hace dos años los Lidl conocieron a un nativo de 96 años que afirma que vive sobre un emplazamiento antiguo donde antaño hubo un templo un templo que por su descripción podría ser muy parecido a los de las ruinas mayas de Yucatán este lugar nos interesa por un par de motivos uno es que parece rebatir lo que la arqueología tradicional dice sobre quienes fueron los primeros pobladores de esta zona el otro motivo es que casa bien con nuestra teoría sostenemos que existió una civilización marítima en la edad del hielo que pobló todo el Caribe y el Golfo el norte de Andros podía ser un puerto situado en un extremo de costa Bimini bien pudo haber sido otro puerto en otra zona de costa y el centro de Andros sería un lugar idóneo para otro puerto este sería un buen lugar para atracar y además hay una vista estupenda podrían divisar todos los canales desde aquí las historias de antiguos navegantes procedentes de un lugar en medio del océano han circulado de generación en generación de nativos desde las Bahamas a Estados Unidos y Yucatán hay incluso quien cree que hoy sigue habiendo descendientes de los atlantes en el mundo la historia se oculta en las profundidades de la península de Yucatán a cientos de metros bajo la superficie terrestre en junio de 2002 Wes Skiles cineasta y su marionista halló algo mientras buceaba por aquí es increíble lo que hay ahí abajo supera todo lo que puedas imaginar he buceado en muchos lugares del mundo y en cuevas del mundo entero pero al verme en esa cápsula llena de objetos bien conservados sentí escalofríos porque en el fondo había huesos y esqueletos y pensé Dios mío ¿qué habrá ocurrido aquí? después de haber informado a los científicos mexicanos Skiles condujo a un equipo como este hasta el lugar descubierto para examinar lo mejor igual que los buzos los científicos están habituados a bucear en esos cenotes los estudian en busca de pistas sobre la historia de Yucatán algunos arqueólogos creen que los humanos vivieron en estos pozos que ahora parecen no tener fin antes de que se inundasen en la edad del hielo pero al bucear en una cueva el buzo nunca debe confiarse demasiado la inmersión fue peligrosa el equipo tuvo que abrirse camino a través de cavernas llenas de agua como estas con nada más que oscuridad ante sí algunos accesos de las cuevas eran tan angostos que tuvieron que quitarse las bombonas y el equipo para poder pasar por ellas el tiempo también era importante los buzos solo tenían 40 minutos para llegar hasta la cueva 20 para trabajar en ella y otros 40 para volver antes de quedarse sin aire pero lo que hallaron al final acabaría compensando el riesgo corrido en las profundidades del cenote hallaron un esqueleto humano bien conservado como este el primer esqueleto totalmente completo que se haya encontrado en un cenote fue un descubrimiento importante pero todavía iban a producirse más en expediciones posteriores se hallarían más esqueletos en otros cenotes dos años después las pruebas de datado por radiocarbono desvelarían su antigüedad algunos de los esqueletos tenían entre 8.000 y 13.000 años de antigüedad en torno a la misma que el hombre de Kennewick hallado en el estado de Washington estaban entre los esqueletos más antiguos encontrados en toda América tenían 5.000 años de más para ser mayas los científicos los llamaron Preclovis el escritor y antropólogo George Erikson llama a este periodo periodo de la Atlántida cree que estos esqueletos podrían ser de supervivientes de la Atlántida ese cráneo es dolicocefalo tiene el rostro alargado no es un cráneo redondo de rostro plano como sería lo lógico en un paleoindio puede ser europeo pero es más probable que sea un miembro de los pobladores que estuvieron aquí hace 10.000 años tras la destrucción de la Atlántida para Erickson todo encaja un esqueleto de 10.000 años de antigüedad con rasgos que no guardan parecido alguno con los de los primeros nativos centroamericanos distintos estilos arquitectónicos entre las ruinas mayas más antiguas y las más recientes antiguas esculturas de hombres con barba y bigote y los mayas no tenían vello facial esculturas de razas no presentes en América hace 2.000 años son fragmentos de historia sin explicación que cuestionan la opinión tradicional de los arqueólogos sobre las civilizaciones antiguas y convence a los investigadores como Erickson de que no sólo hubo un continente llamado Atlántida sino también supervivientes que dejaron su huella para mostrarnos que estuvieron aquí hay un indicio final que según cree George Erickson es tal vez el más contundente las leyendas transmitidas de una generación a otra en Centroamérica y Sudamérica las leyendas mayas describen una llegada por mar para la fundación de una civilización las leyendas incas de Contiki y Miracocha hablan de una llegada por mar para fundar una civilización y las leyendas egipcias cuentan que Thoth llegó surcando los océanos desde el oeste para crear las artes y los conocimientos de la civilización es el mismo tipo de historia que en Roberto Rodríguez antropólogo de la Universidad de Veracruz plasmó en su libro Atlántico los niños estaban atrapados por aquella maravilla de escuchar esos relatos y del cuidado que se debía tener con la naturaleza los nativos a los que entrevistó le contaron al profesor Rodríguez la historia de un pueblo que se hundió en el mar porque los dioses estaban disgustados por su codicia y del cuidado que se debía tener con la naturaleza Erickson cree que hay algo de verdad en esas leyendas orales o mitos las leyendas pueden ser recuerdos colectivos de hechos reales experiencias enmarcadas en un relato que se puede contar una y otra vez entre generaciones pero el doctor Gary Feynman conservador del departamento de antropología del museo Phil dice que no hay bastantes pruebas para que cambie de opinión sobre quien construyó las ruinas mayas sabemos que a lo largo de la historia las civilizaciones los centros urbanos surgen y desaparecen una y otra vez ha sido una pauta constante en la historia de la humanidad a lo largo de miles de años así que no cuestiono esa parte del mito de la Atlántida pero cuando se dice que su destrucción condujo a la creación de antiguas civilizaciones en todo el planeta me parecen meras especulaciones sin fundamento el debate entre los científicos convencionales y los que buscan la Atlántida no acabará pronto George Erickson no está dispuesto a cambiar de opinión los descubrimientos que estamos haciendo en todo el mundo confirman que hace miles de años en toda América hubo pobladores muy distintos a los conocidos Greg y Laura Little también creen que hubo supervivientes así lo han escrito en uno de sus libros sobre civilizaciones antiguas ahora intentan hallar rastro de posibles descendientes en la población actual en una variedad antigua de ADN llamada haplogrupo X en esencia lo que hemos hecho es examinar todos los estudios hechos sobre el ADN mitocondrial en los 42 grupos de ADN mitocondrial conocidos incluso hoy el haplogrupo X demuestra que todos los americanos nativos no llegaron por el estrecho de Bering en el 9500 antes de Cristo lo que nos pareció más interesante fue que apareció en los mismos lugares a los que Edgar Cayce dijo que habían emigrado los atlantes por ejemplo en la región de los vascos de los Iroquois de la costa este de Norteamérica hay algunos en Centroamérica algunos en Sudamérica y también una ligera presencia en Oriente Próximo mientras continúa la búsqueda de la Atlántida una ingeniera oceanográfica ha encontrado lo que parecen restos de una ciudad antigua a 600 metros bajo el mar en la costa de Cuba la búsqueda de la Atlántida lleva vigente más de un siglo ¿hay una civilización desaparecida enterrada en algún punto del océano? para el creyente existen pruebas de la veracidad de su existencia y los científicos lo consideran una ficción solo Platón lo sabía con seguridad no creo que de verdad existiese la Atlántida pero ¿por qué se toman los elementos genéricos que integran el mito y después se buscan esos elementos en el mundo real? no es algo tan extraño dentro de mil años alguien puede coger un ejemplar de el mago de Oz y después ir a Kansas en busca de casas que tengan refugios para las tormentas no hay duda de que encontrará una casa que lo tenga y además quizás también encuentre a una niña llamada Dorothy el error sería deducir de esos elementos verdaderos que han existido los Monskins y también una ciudad esmeralda etcétera con todo es difícil negar la ciudad esmeralda cuando sin cesar aparecen restos de espantapájaros y hombres de hojalata en 2004 un equipo que rastreaba las aguas de Chipre encontró lo que según ellos son los restos de una ciudad antigua la ubicación según dicen casa con 60 de las pistas de Platón otro lugar que suscita gran interés es la costa occidental de Cuba mientras buscaban avíos hundidos la ingeniera oceanográfica Paulina Selitsky y su tripulación encontraron algo que parece una ciudad antigua a 600 metros de profundidad arqueólogos y antropólogos cubanos que han examinado vídeos de las estructuras dicen que han visto símbolos e inscripciones en primavera se usará un sumergible robotizado para examinarlas más de cerca el lugar está a 144 kilómetros de Yucatán donde George Erikson busca a los supervivientes a 208 kilómetros de las Bahamas donde la fundación Medgar Casey y los Lidl llevan a cabo su búsqueda del continente perdido estoy convencido como muchos otros de que es probable que Cuba tenga la clave de todo el misterio la Atlántida abarcaba muchas zonas ese es el problema era un imperio marítimo insular y probablemente tendría una capital que aún no se ha encontrado pero un imperio insular cuenta con puertos y ciudades en todas partes y creo que lo que se está descubriendo en la costa de la India en zonas de Sudamérica probablemente lo que estamos investigando en las Bahamas lo que se ha encontrado incluso en zonas del Mediterráneo y en España y Francia creo que todo pertenece a la Atlántida existe otra posibilidad y si la Atlántida fue sólo una invención de Platón para ilustrar una opinión y en realidad nunca existió tal continente perdido pero en alguna parte enterrados bajo el agua hay objetos y esculturas de ciudades antiguas de las que todavía no sabemos nada ¿haría eso que su hallazgo fuese menos importante? no nos importa cómo se llamen y tampoco que encaje exactamente con lo que Edgar Cayce o Platón dijeron al respecto queremos saber si por entonces había personas que viajaban por mar a todo el mundo y hay muchos indicios de que así era opino que es importante que estudiemos las culturas antiguas me parece estupendo que parte de nuestra prosperidad material se emplee para expandir el conocimiento humano creo que a Platón le habría parecido bien pero su intención fue hacer un relato moral y acuñó el término Atlántida creó ese relato moral con un fin muy claro el de exponer lo que le gustaba sobre Atenas y lo que no le parecía bien de ella lo que no logro entender es por qué se quiere ver algo más que eso en el relato como científico me gusta mantenerme abierto a cualquier posibilidad pero tengo que preguntar dónde están las pruebas de la Atlántida y la única que veo procede de las leyendas y los relatos de Platón una cosa sí es cierta la búsqueda de la Atlántida continuará adelante si la leyenda de la Atlántida es cierta y si las leyendas de los mayas son ciertas que se produce una destrucción periódica por la arrogancia del hombre debemos fijarnos en cómo nos estamos comportando hoy día comprender que estamos contaminando creando una catástrofe ecológica en el planeta igual que hicieron los Atlantes y de los que Platón dijo que su arrogancia fue la causa de su destrucción no importa que la Atlántida haya existido o no lo que importa es lo que ocurrió entonces eso es lo único que importa porque esa es la verdad y eso es lo que buscamos la verdad que la guardó